Bueno, el día miércoles se toma conocimiento de la ciudad de Río Cuarto, que se había escapado una menor de 16 años. Teóricamente era como una persona mayor que era oriunda de acá de Maquena. Bueno, se realiza la investigación, se empieza a ir a diferentes dos misilios, no encontrándose la menor. Se manejaba un dato que posiblemente se había ido hacia la localidad de Molde. Bueno, y ayer, a las 18 horas, se recibe un llamado telefónico de que posiblemente estaba en un domicilio acá en Maquena. Bueno, si viene gente juvenil de Río Cuarto, se llegan al domicilio, donde teóricamente estaba menor, y bueno, se encuentran con la sorpresa de que había una persona mayor de edad, estaba con un arma de fuego, un revólver, calibre 32, el cual amenazaba a conquistarse la vida. Bueno, ahí se lleva el jefe de zona, el comisario impactor Pedro Gabriel Díaz, el cual negocia con esta persona, hace de mediador, y logra que esta persona desistiera de esa acción, y bueno, se le quita el arma, se secuestra, y se le entrega la menor a sus padres, ¿no es cierto? Oficial, bueno, ¿esta menor tendría alguna relación íntima, digamos, con esta persona mayor? Aparentemente sí, por eso se ha venido hacia acá, ¿no es cierto? La menor ya fue entregada a sus padres. En el momento en que se le quita el arma, ya los padres estaban viniendo hacia Maquena, así que inmediatamente se le entregó, y a esta persona mayor de edad, ya se le dio participación a la asignación social, para tratarlo, ya que se quería quitar la vida. Y si no hubo intento de fuga, para nada, ¿no? No, no, ni fuga, ni tampoco agregación contra la policía, solamente que él quería quitarse la vida por el tema que estaba con la menor esta.